¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo. Bueno chavales, bienvenidos a Ori and the Blink Forest Definitive Edition. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Recordad que habíamos pasado el primer árbol y ahora teníamos que ir para el segundo, ¿vale? Aprendimos la habilidad esta de golpe, ¿no? Es que ya hace tiempo que no grabo, hace tiempo que no juego a Ori, no sé. Algo habíamos aprendido, sí, pero no me acuerdo el qué. A ver, ¿dónde era el mapa? Tabulador, ¿no? Bien, un segundo, aquí lo pondrá, ¿no? Lo de golpe, sí, pero lo de golpe lo usamos para escapar del árbol, bien. Por lo tanto ahora tenemos que ir... Espera, 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 vamos a ver. Se me había desbloqueado una parte del mapa. Esta había sido por casualidad. Veamos. Sí, había que abrir esta puerta, chaval. Había que abrir esta puerta, ahora me recuerdo, ¿vale? Es hacia derechas. Vale, abrimos aquí. Aquí disparaba. ¿Botón derecho qué hacía? No me acuerdo qué hacían el botón derecho. Ojo, ojo, que no vi eso. Vale, ahora podía caerme al agua, coño. Tampoco pasa nada. Veamos, 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 chavales. Necesito... Es periodo de readaptación con esto, ¿vale? Hay un orbe ahí arriba, ahí abajo. Vamos a intentar cogerlo. Ah, está aquí. No puedo pasar. What? ¿Por qué? Pues no sé. No puedo pasar. Y no tiene vía... No sé cómo podré romper esa... Espera, espera, espera. Sube, coño. Vamos aquí abajo, a ver. Por aquí no me puedo meter. No, 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 no. Pues no sé, pero eso me da una habilidad entera, ¿eh? Un punto de habilidad entero me da ese rollo, ¿eh? Una pena que no podamos abrir aquí. Ahora lo de resu me gasta solo la mitad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Cuidado. No, no voy a llegar desde aquí, ¿eh? Hay que ir por arriba. Hay que ir por arriba. Sí, 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 sí. Vale, pues vamos por arriba, venga. Cuidado con esto. Cuidado que no me acuerdo cómo era. ¡El rollo de saltar, chavales! El rollo de saltar. A ver, que siempre tuve problemas con el rollo de saltar, coño. Vamos a ver. Vale, lo tenemos. Nos dejamos caer. Vale. Vamos a ver. Vale, una puerta ahí arriba, ¿eh? La veis, ¿no? Aquí. ¿Cómo llegaré ahí? Ni etera idea. Cuidado. ¿Cómo era? ¿Cómo era el rollo? Cuidado, cuidado. Vale. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. No sé si le tendría que matar o no, pero yo la maté. ¿Vale? Así que continuamos por aquí. Por aquí no hay nada, ¿no? Aquí no se puede pasar a la derecha, ¿no? Vale, cogemos la vida que nos viene muy bien y vamos a guardar, chavales. Cuidado. ¿Cómo era para guardar? En la E. Bien. Esto es periodo de recordar, porque claro, cuando... Cuidado, ¿eh? Hay que coger el bicho, ¿eh? ¡Mierda! Menos mal que guardé. Tengo que tirarme para arriba. ¡No! Hay un árbol ahí, ¿eh? Hay un árbol ahí. Me va a dar una habilidad. Me cago en la puta. A ver, chaval. Por favor, por favor, por favor. Déjame coger eso y chimpar para arriba, hombre. ¡No! Vale, vale. Venga, lo tenemos, lo tenemos. Relax. Para arriba, para aquí. Eso es. Cuidado. ¡No! Casi la lío otra vez, ¿eh? El arbolito, chavales. Bien. Hilo. Era el espíritu más robusto, el más poderoso que se ha conocido. Descansa ahora aquí, convertido en un árbol ancestral. Vamos a escucharlo, ¿no? A absorberle la luz. Dios, cómo me molan estas cinemáticas, chavales. Bien. ¿Qué nos da? Aprendiste a usar pisotón para usar esta habilidad pulsa espacio para saltar en el aire y luego S para caer con fuerza sobre el suelo. Brutal. ¡Amigo! Ahora puedo romper estas movidas. Vamos a ver un segundín. ¿Aquí qué hay? Ah, vale. Esto nada. Vamos a guardar, chavales. Es el A, ¿eh? Tengo que saltar. Bien, lo tenemos. Cuidado porque aquí hay algo, ¿eh? Vamos a ver. El micho no me sale otra vez. ¿Cómo llego ahí arriba? El vínculo del alma está listo. Quiero saber cómo llegar ahí arriba, ¿eh? ¿Cómo será? No, no llego, no llego, no llego. No sé cómo hacerlo, chavales. No sé cómo hacerlo. Así que tiramos pa'lante. ¡Hostia! Mira, mira, mira. Bien. No sé cómo hacerlo. Me da mucha rabia dejarlo ahí, pero... Es la que hay. Están una hora yo aquí para coger la orbesa. Ya la iremos cogiendo con las habilidades, ya sabéis. Vale, otra puerta ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Cuidado! Cuidado, ¿eh? Cuidado porque esto no es fácil, ¿eh? A ver. Oh, la puta. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Lánzame el rollo. ¡Ay! ¡Qué poco, chavales! Saltamos. Estamos yendo bien. No lo sé, ¿eh? Vamos a venir, pero realmente no lo sé, ¿eh? Si le doy un pisotón al bicho este, ¿qué pasará? Vamos a probar. ¡Lo mato! Lo matamos ahora con el pisotón, chavales. Se nos abrió la puerta. Estamos jodidos de vida, así que voy a guardar, ¿vale? Lo tenemos y continuamos. Rollo arriba de guardar, lo tenemos casi al tope. Mierda, tíos. Que me maten, que me maten. Vamos a ver. Un segundo, ¿eh? Estoy accediendo al principio. O sea que aquí, ¿para qué hemos venido? Para aprender solamente el tema de... de golpe, ¿eh? O sea, del pisotón. No hemos venido a hacer nada más, ¿eh? Joder con la puta anguila, macho. Pero no puedo usar el pisotón debajo del agua, ¿eh? Confirmado, ¿vale? Así que nada. Sigo sin saber cómo romperlo de ahí abajo del fondo. Vamos a ver ahora, chavales. Vamos a ver ahora. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? ¿Hacia dónde? Yo creo que ahora hacia aquí. A esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, para ello, vamos a... Vamos a coger este tele... No, eso es una piedra, ¿eh? Eso es una piedra que nos desvela al mapa. Teleport, ¿dónde lo tenemos? Aquí tenemos un teleport. Está lejos, ¿eh? Y aquí abajo creo que sí que he venido aquí abajo, sí. En el episodio anterior fuimos ahí. Vale, pues lo que voy a hacer es venir hasta aquí andando y cuando esté acerca os traigo... Bueno, ya nos volvemos a ver, ¿vale? Meto un cortecillo. A no ser que pase algo interesante por el medio, ¿vale, chavales? Venga, vamos para allá. Vale, chavales, recordáis esta parte de aquí, que no podía pasarla, que estaba esta bola. Ahora con el salto rompí aquí el murito y ya podemos coger esto que nos da un puntito de habilidad, ¿vale? Venga, sigo mi camino para llegar allá, a ver cómo... Esto va a ser inviable pasarlo, creo, esta parte, ¿no? O sea, a ver. A no ser que haya un camino que no lo hay. Bueno, lo sigo para intentar llegar allí, ¿vale, chavales? Vale, chavales, ya sé por dónde es el camino, os explico. He intentado venir por la parte de arriba, que aquí es donde estaba el cerdo este, ¿vale? Y aquí abajo no podemos llegar. Hay agua y cuando hago el salto, este salto, me freno, me freno en el agua y no lo doy roto, ¿vale? Por la parte de aquí, que también se puede ir, que fue donde cogimos ahora el orbe de la habilidad extra. Sí es verdad que este lo pude romper, pero a este de aquí no lo puedo romper porque tú estás en la parte de abajo y el chisme está arriba. Lo que bloquea está arriba, no lo puedo romper. Entonces, para atrás no es, solamente me quedaba este camino. Entonces, quiero que veáis cómo es, ¿vale? Porque estuve un buen rato hasta descubrirlo y quiero que veáis cómo es. Ya tengo grabado aquí, pero voy a grabar aquí, por si acaso esto es un poco complicadillo. No me lo doy pasado de una. Vale, saltamos aquí, saltamos aquí, venimos aquí, vale, aquí. Vamos a guardar otra vez. ¿Y esto cómo lo rompemos? Manteniendo pulsado el E, o sea, el ratón, manteniendo pulsado el ratón con el ataque cargado. Esto se llena de agua, chavales, por lo que estáis, como estáis viendo. Y realmente no sé para qué. Me esperaba otra cosa. Para qué me se me... Menos mal que guardé, chaval. Menos mal que guardé. Vamos a ver, rompemos eso. ¿Y de qué me sirve? Realmente no sé de qué me sirve que se me abra aquí... Se me suba aquí el agua, ¿eh? Vale, chavales, estamos aquí en la parte de arriba, ¿vale? Y como hemos bajado el agua aquí, donde antes no podía hacer el salto para romper esto, ahora sí podemos, ¿vale? Entonces ahora ya seguimos... Ya no me tomas corte porque esto es nuevo, esta parte es nueva. Entonces ya continuamos juntitos, ¿vale? En amor y compañía. Mucho ojo porque solamente tengo medio de resu. Lo voy a usar, además. No puedo. Y esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido. Tan jodido que hasta el punto de que si palmo... Tengo que volver a... Mira, aquí es donde hemos roto por abajo, ¿vale? Lo que os enseñé antes. Con el ataque rompimos ahí. Mucho cuidado, eh. Cualquier fallo nos condena, ¿eh? Nos condena a volver a hacerlo todo. Por Dios, darme de guardar. No puedo guardar, pero si me consumí a mitad. Joder. Un nuevo bicho o es la rana. Es la rana. Vale, cuidado, ¿eh? La tenemos. Bien. Bien. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un rollo arriba. Sí, pero ojo, ¿eh? Vale, chavales. Cogimos aquí abajo en el agua unos rollitos de guardar, ¿eh? Que si no es muy complicado. ¡Mierda, hombre! Entonces, vamos con ese rollitos de guardar, ¿vale? Ahora voy con un poquito más de tranquilidad. Incluso podría ver qué hay aquí. Vale, vale, vale. Mira, más de guardar, chavales. Perfecto. Eso me gusta. Bien, abajo no nos vamos a tirar, aunque tenemos lo de una pena que no lo pueda coger, ¿eh? Pero hay que seguir, ¿vale? Coño, salta. Salta bien, por favor. Volvemos a coger el rollo. Lo tenemos. Saltamos. Uf. Casi la volvemos a liar, ¿eh? Bien. La rana ahora, ¿no? Vale, la matamos rapidísimo. Venga, fuera. ¿Y ahora qué? Ahora viene esta parte que es jodida, ¿eh? Guardamos aquí, venga. La araña que nos tira en la movida. Eso es. Cogemos la vida. Cuidado. Me hizo daño, ¿eh? Cuidado, porque me están cayendo de todo, ¿eh? Vale, ¿qué caminos tenemos? Para bajar abajo hay uno. Vamos a bajar abajo e intentar coger ese rollo. Estoy colgado, ya lo sé, pero... ¿Cómo es esto? Fuf. Fuf. Vamos a guardar. Vamos a guardar. No lo debí de hacer, pero bueno. Es que sé que voy a morir. Sabía que iba a morir, chavales. Por eso guardé. Qué jodido es, macho. No te puedes pasar casi nada de frenada. Venga, hombre, que lo tenía ahí. Ahí lo tenemos. ¡Oh! Es jodidillo, ¿eh? Cuidado. Ahí lo tenemos. ¡Bien! ¿O tuvisteis un punto de habilidad? Era imprescindible. Chavales, ¡oh! Y al subir de habilidad se me restauró todo. Grabamos. Y ahora en donde guardamos subimos la habilidad. ¡Coño! ¡Bien! ¡Bien! Vale, esto ya lo tenemos muy subido. Entonces vamos a subir otras cositas ahora. Las recompensas de vida restauran el doble de vida. No estaría mal eso, ¿eh? Incrementa el radio y el daño de las llamadas cargadas. Vamos a subir primero el de... El del ataque, ¿vale, chavales? Porque después, ya veis. Las llamas de espíritu dañan a dos objetivos a la vez. Nos interesa. A ver ahora si me lo hago. A ver ahora cómo volvemos. Vale, no tenía nada, coño. Saltamos aquí. Un segundo. Para abajo no tenemos nada, ¿eh? Así que hay que subir para arriba. Cuidado que me pasé de frenada. Bien, lo tenemos. Nice. ¿Aquí qué hay? Una bola aquí arriba. Ojo, ¿eh? No llegó ahí a ese palo. Bien. Vale, lo tenemos. Por aquí habíamos pasado ya, que me acuerdo de que no había podido subir ahí arriba. Seguimos. Hostia. Es el camino a la inversa, ¿eh? Este es el camino a la inversa, chavales. Me cago hasta en la puta, tíos. Joder, de verdad. Y ahora me lo tengo que volver a hacer desde aquí. A ver. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale, lo tenemos. Vamos a guardar otra vez aquí al ladito. Ya sé que acabamos de guardar, pero... Es muy probable que aquí palmemos varias veces. Y ahora... Los cojones, ¿no? Mierda, coño. Cuidado. Rápido. No llego, no llego de una, no llego de una, no llego. Acaba rayo. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos, vale. Cuidado aquí, ¿eh? Abajo tenemos una piedra esa. Vamos a guardar. Que quiero ir abajo, ¿eh? Cuidado. Me hice daño, mierda. Rompemos esto. Nos dan... Nada. Es que solamente te dan... Mierdas, nada más. Esas cosas. Chismes de... De habilidad. Bien, lo tenemos. Aquí arriba hay otro, ¿eh? Nos llego ahí, ¿eh, no? Me voy a grabar aquí, por si es caso. Y vamos a hacerle un try. Ah, mira. Aquí tenemos rollos, ¿eh? Perfecto. No creo que llegue, pero... Bueno, igual sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y del otro lado? Del otro lado también, ¿eh? Solo que, claro, llega tú al otro lado. Llega tú al otro lado. Ojito con eso, ¿eh? Vamos a intentarlo, no obstante. Pero no es fácil, ¿eh? Vamos a coger esto. Lo tenemos. Guardamos de nuevo. Para no tener que volver a hacerlo. Solamente por curiosidad. Mierda. No, no, no. Vale, igual por aquí. No. Uf. Saltamos aquí. Venimos aquí. Saltamos aquí, chavales. ¿Qué hay ahí al fondo? Vamos a intentarlo, ¿eh? Y aún encima no es de las que te suben el nivel entero, ¿eh? Es esa mierda, macho. Se me tiró para abajo. ¿Podré volver a subir? Esperemos que sí, ¿eh? Podría haber guardado. Vale, podía haber guardado. Se me fue a mí la pinza, pero... Confío en que pueda llegar, ¿eh? Espera, espera, espera. Realmente tampoco me hace falta llegar ahí, ¿no? Estábamos aquí. Realmente voy bien por aquí. Para llegar a nuestro objetivo, que es llegar aquí arriba. Sí, 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 sí. Cuidado. Vale, lo tenemos. Bien, mira, mira. Vamos bien, ¿eh? ¡Lol! El búho. Aún persigue la luz. Cegada por el odio. Cegada, es una búa. Aquí hay algo, ¿eh? Bien, bien, bien. Vale, vamos a guardar, chavales. Cuidado. Aquí hay algo, ¿no? Esto lo podemos ahora bajar, ¿eh? ¿Qué pasa? Se nos abre la puerta de abajo. ¿Qué hay ahí abajo? Se nos abrió una puerta aquí abajo, ¿eh? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Hay que ir. No creo que sea por aquí. Pero bueno. Se lo cargó. Mira, aquí nos abrieron, ¿eh, chavales? Un rinoceronte. Lo intentamos reventar rápido. Vale. Lo tenemos. Cogemos esto y vamos a guardar aquí otra vez, ¿eh, chavales? Ojo con lo de guardar. Solamente es para bajar aquí abajo, ¿eh? Espera, espera. ¿Aquí hay algo? No. Y si vengo de aquí... No puedo llegar ahí, vale. Vamos a bajar. ¿Qué hay aquí? Por los bordecitos. ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Qué es? Ah, un nivel, ¿eh? Un nivel de habilidad. Bien. Nos interesa. Volvemos a guardar. Nos interesa haber bajado por eso, ¿eh? Lo tenemos. Cuidado con nos va a dar la bola esa. Y no queríamos, ¿eh? Nadie quería eso, ¿verdad? ¡Cuidado! Dios, ¿eh? Ojo, porque eso verde, ¿qué? Eso verde, ¿qué, chavales? Vamos a intentar cogerlo, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver. Eso verde es por aquí. Eso verde, ¿por dónde accedemos, tíos? Vamos a ver. Por aquí, yo creo, ¿eh? ¡Oh! A ver. ¡Sí, sí, 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 sí! Chavales, me lo acabo de marcar. Y cogemos otro rollo más de vida, ¿eh? Tres, seis. No, no me han dado más, ¿eh? De vida. No me han dado más. Seis de vida ya lo teníamos, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo que seis de vida ya lo teníamos. O sea que, en modo difícil, igual, hay un tope de... Hay un tope de... ¿Sabéis? De vida que puedas llevar máxima. De vida máxima. ¡Ojo, eh! Para, para, que estoy perdido, estoy perdido, chavales. ¿Para dónde tengo que ir? Teóricamente, hacia la derecha. ¿No? La mejor manera de hacer eso es venir por aquí. Yo diría que sí. Vale, aquí ya estuvimos. ¡Uh! Me lo cargé en el aire, chavales. Ni tan mal, ¿eh? ¡Joder, de verdad! Cuidado con el sapo ese, ¿eh? Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Y aquí? ¿Qué habrá aquí? Nada. Está ese camino ahí, ¿eh? Que es donde salió el búho. Vamos un segundo aquí. Cuidado. Cuidado con ese bicho, ¿vale? Monte Oru. Objetivo, encontrarse yo como en el bosque nublado. Hacia derechas es que no nos queda nada, tíos. Esto de aquí, bueno, cositas, pero... De historia nada importante, ¿sabéis? Nada, nada, me voy para la izquierda, ¿eh? Me voy para la izquierda. Sí. Vamos a hacer un grabado aquí. Siempre es bueno grabar. Por lo que pueda pasar, ¿vale? Aparte aquí cogemos rollos azules. Perfecto. Y ahora es por aquí. Cuidado con eso. Bien, lo tenemos. Cuidado con este cacharro que no sé lo que hacía. Ah, lo de la lava, Dios. Lo de la lava. Me hizo daño el cabrón, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? Explote la lava. Bien, bien, bien. Vale. Este es facilillo, entre comillas. Solo hay que alejarse. Alejarse, alejarse, alejarse. Cuidado con los pequeños, que nos vayan a coger. ¿Vale? Siempre con espacio. Venga, lo tenemos. Vale, casi nivel... Otro más, ¿eh? Vale. Vale. Le podemos atizar desde aquí. Lo tenemos, chavales. Por abajo cabía. Parece que nada, ¿eh? Ahí había algo que ya debimos coger. Vale. Lo tenemos. Y ahora estamos aquí. Aquí hay un poste. Y algo verde. Vale. Aquí estaba el jabalí este, ¿eh? Vamos a guardar. Aquí salió un jabalí. ¿Qué pasa si ahora hacemos esto? Saltará el jabalí. Vamos a verlo. Así le doy atinado, ¿eh? ¿Lol? No sé, no sé, ¿eh? Vamos a intentar cogerlo, a ver. Vale, vale, vale. Lo tenemos, chavales. O sea que puedo coger a los jabalís, ¿eh? Bien. Muy interesante. Guardamos. Saltamos aquí. Y reventamos el poste este, ¿vale, chavales? Aquí no hay nada, ¿no? Solo por curiosidad. Y le damos otro cañonazo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Se nos abre aquí, chavales. Bien. Bien. Y lo de que puedo coger el jabalí me parece muy interesante. Volvemos a guardar. Y cuidado que aquí estaba el bicho ese. Parece que a este no le hago daño, ¿eh? A este no le hago daño. Solo lo puedo agarrar. Vale, voy a tomar un poquito por culo. Me voy a tomar un poquito por culo yo, ¿no? Lo voy a tirar hacia la babosa. ¡Bum! Explosión mecanuclear. Cuidado con el cacharro ese. Mierda, que me hubiese alejado el jabalí. ¡Fuera, hombre! Cuidado porque no puedo hacerle nada a eso, ¿eh? Por lo que veo. Bien. Aquí esta célula me interesaba cogerle, ¿eh? Cuidado. Había un jabalí, ¿no? Lo tenemos. Guardamos. ¡Uf! ¿Qué es esto? Vale. Es algo peligroso. Menos mal que guardé. Cuidado que no sé lo que es eso tampoco, ¿eh? Vale. Me imagino que devolviéndoselo... ...le haremos GG wellplay, ¿no? Ahí lo tenemos, chavales. Lo que sí que me interesaba era... ...guardar primero, antes de nada. ¿Qué hay hacia la derecha? Vamos hacia la derecha que hay un teleport. Vamos a cogerlo. ¡Mierda! ¡Uf! Chimpa pa' allí, hombre. Bien. ¿Por qué me ponen esto aquí, esta plataforma? Vale, nada, nada. Aquí fue donde se abrió el rollo. Cogemos esto. Botón derecho. ¿El botón derecho, no? Ah, no. Botón izquierdo, hombre. Botón izquierdo. Y aparte que nos cura toda la vida y todo lo de guardar, ¿eh? Perfecto. Joder. Perfecto. Aquí no hay nada más. Ya tenemos bastantes rollos de teleport, ¿eh? Igual en algún episodio. No sé si lo haré o no. Me lo pensaré. Usamos los teleportes para abrir las puertas. Por ejemplo, yo ahora podría... Podría incluso... Vamos a hacerlo rapidísimo, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver si después no me pierdo, ¿eh? Arboleda vacía. Estamos en arboleda vacía. Y yo quiero ir a este. Para bajar por abajo y coger ese. Coger esto. Y volver a subir. Vale, entonces lo voy a hacer... Y con cortes. Lo hago cuando esté aquí. Os vuelvo a ver, ¿vale, chavales? Venga, voy a ver si lo doy a hecho. Vale, chavales, ya estamos aquí. Vale, he llegado bien. O sea que ahora nos tiramos para abajo. Esperemos que no haya muchos bichos por aquí. No lo recuerdo. Vale. Y esta era la puerta que nos pedía dos rollos azules. Me hizo daño la cabrona esa. Pero no pasa nada porque tenemos que volver a la... Por aquí es por donde se tiraba el gumo, ¿eh? Aquí tenemos la puerta. La abrimos. Con los dos rollos azules, ¿vale? A ver qué hay aquí. Creo que aquí... Para arriba creo que no puedo ir, ¿eh? Solo me queda la opción de abajo, ¿eh? Aquí ya había estado, chavales. Pero ahora puedo nadar. Perfecto. Lo tenemos. Y realmente no sé si nos queda algo, ¿eh? Lo voy a intentar, no obstante, pero... No prometo nada. Lo voy a intentar, claro que lo voy a intentar. Vale. Hay un rollo verde. Bien. A ver, tenemos seis verdes. Ah, no. Mira, mira, mira. Sí se me amplió ahora, ¿eh? Igual teníamos cinco de vida, entonces. Pues no lo sé, chavales. Grabo instantáneo, ¿eh? Perfecto. Al final hasta cundió venir aquí, joder. Bien, 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 bien. Vale, ahora vuelvo para arriba y... Y vamos a ver. A ver si podemos ir a algún sitio. Aquí tengo cuatro y aquí otras cuatro. ¿Cuántos tengo? Tres. No escondía volver arriba, recargar. Venir por aquí y abrir estas dos de aquí, que están muy cerquita. Lo vamos a hacer. Vale, cuando esté allí, chavales, nos volvemos a ver. Vale. Meto corte. Vale, chavales, ya estoy casi llegando. Ahora que está el agua limpia, podemos bajar aquí abajo, coger esta cédula. Y nos da un nivel a mayores. Vale, ya tenemos dos niveles. Vamos a grabar aquí. Cuidado, porque está este tonto aquí al lado y no me dejan grabar. Solo que si grabo pierdo un rollo. Vale, pero no pasa nada. Ahora aquí subimos otra vez la habilidad, ¿vale? Ahora vamos a subir esta. Las recompensas de vida restaron el doble de vida. La pillamos. Perfecto, ¿vale, chavales? Bien. Volvemos a guardar. Y ya continuamos. Ya no meto más corte, porque estamos aquí al ladito. Vale, vamos a abrir esta puerta. Se nos abre. Cogemos esto, que es un rollo de habilidad, ¿vale? Un rollo entero. Mira esto. Esto quedó aquí como bugueado, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a volver al rollo espiritual para recargar la maná. O sea, lo azul, ¿vale? Y voy a abrir esta otra, ¿vale, chavales? O sea, ahora sí que meto corte, ¿vale? Vuelvo otra vez para allá. Vale, ya estamos aquí, chavales. Así que vamos a guardar partida. ¿Veis cómo se me regenera la vida? Y lo de guardar. Lo tenemos todo a tope. Y ahora volvemos para allí, a la puerta esta de cuatro, ¿vale? Así que nada, nos vemos cuando esté allí ya. Vale, chavales, pues ya estamos por aquí, ¿vale? En la puertita vamos a abrir. Bien, antes de continuar, guardamos. Porque podemos guardar. Y a ver qué encontramos aquí. Igual no hay nada, ¿eh? No sé. Hay un rollo ahí arriba, parece, ¿no? Pero... ¿Cómo llego ahí? No hay ningún bicho que me dispare. Ni hay nada, ¿eh? Puedo seguir hacia la izquierda, si es verdad, pero... Pero no entiendo esto, chavales. Está ahí arriba, joder. Podré... ¿Será por aquí? No creo, ¿eh? No me tiene pinta, ¿eh? No. Pues no tengo ni idea de cómo coger este cacharro de ahí. No tengo ni idea. No tengo ni idea, chavales. Así que nada. Voy a volver otra vez a la parte de arriba. Este teleport para ello. Estamos aquí. Voy a coger este de aquí. Y voy a intentar a ver si cojo esta cédula de aquí. Vale. ¿Me queda alguna puerta? Sí. Me queda hasta de cuatro. ¿Y tengo este rollo de teleport? No. Realmente aquí es que no he ni llegado a esta zona. La tengo oscura. ¿Os fijáis? Sí, 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 sí. Esta zona también la tengo oscura, ¿eh? Esta zona de por aquí. No sé cómo será. Será yendo aquí arriba, claro. Pero lo que podemos hacer, chavales, es ya al final del capítulo dedicarlo a coger estas cositas que nos quedan. Aunque realmente aquí que vengo a por esta mierda. No, vendría por la puerta únicamente. Vale. Es lo único que me interesaría. Y aquí esta puerta. Vale. Para esta puerta... Para esa puerta... ¿Por dónde cojones tengo que acceder, chavales? Estoy aquí. Tendría que venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Voy a seguir recto. Hasta llegar aquí. Cuando esté por aquí... Eh... Claro. Pero voy a necesitar rollos azules. Solo tengo uno. Ah, tengo uno de guardar aquí. Uno de teleportar aquí. Perfecto. Pues vengo aquí. Me restaura aquí. Cojo de paso esta de aquí, del fondo, si podemos cogerla. Y chimpo para esta puerta, ¿vale? Vamos a hacer ese trayecto. Vale, chavales. Ya estamos por aquí. Guardamos. Y nos recargamos, ¿vale? A full. Creo que me recarga a full, ¿eh? Bien, sí. Ahora voy por la de ahí abajo. Ya no meto corte, porque la de aquí abajo la tengo relativamente cerca. Y ya vemos... Este lo reviento de uno. Son los primeros de todos. Vamos a ver si la podemos coger ahora. Coño, pues no. Pues no me dejan ni pillarla, ¿eh? ¿Por qué, tíos? Pues no me dejan pillarla, ¿eh? ¿Será por aquí? No, aquí esto se tiene que romper de alguna forma, ¿eh? No sé cómo ni cómo no, pero... Algo nos falta, ¿eh? Por cierto, esto que no daba cogido antes... ¿Os acordáis? No, tampoco lo puedo coger ahora, ¿eh? Eso rojo de ahí, ¿lo veis? Tampoco. Muchas incógnitas. Ahí abajo aún no podemos llegar. Vale, chavales. Entonces, nada. Sigo mi camino hacia donde... Nada, no rompe ni así, ¿eh? No rompe ni así, nada. Pues no sé cómo es. Entonces voy ahora a... Ir a esta puerta número 4, ¿vale? Vamos solamente a abrir las puertas. Hoy. Las que nos quedaron por ahí, ¿vale? Entonces ya nos vemos cuando esté ahí en esa puerta. Vale, chavales. De camino me acabo de encontrar aquí. Vamos a intentar coger esa de ahí abajo. Veamos. Si somos capaces. Cuidado con esta piraña que me está jodiendo. Me jodió. Pero... Sí, esta sí que la hemos cogido, ¿vale? Esta no tiene nada, ¿vale? Facilísima. Aquí no hay nada, ¿no? No. Bien. Pues la de ahí abajo, cogida. Vamos a restaurar la vida. Bien. Que ahora con el rollo de que cada vida nos da dos... Cada chisme verde nos da dos de vida. Ya nos ponemos a full. Sigo mi camino hasta llegar allí, ¿vale? Chavales. Vale, chavales. Ya estamos. Primero en esta zona. Vamos a mirar qué hay en esta zona oscura de aquí. Uf. Casi hay muerte. Un rollo verde, ¿eh? Otro rollo más de vida, chavales. Tres, seis, ocho, ¿eh? Grabamos. Grabamos porque la puerta necesita de cuatro. Y vamos a full. Lo que sí que... Lo de grabar se me está quedando un poco atrás, ¿no? Vamos ahora ya a intentar... Ya no meto corte. Es que no sé cómo se llegará ahí realmente, tíos. Aquí arriba, ¿sabéis? Esto me tiene un poco... Pues no sé cómo hacerlo, tío. Sí, es verdad que puedo seguir hacia arriba. Pero ¿cómo llego aquí? Porque si os fijáis, ya la pared no da lugar a... No da lugar a... No me da lugar a rebotar ni a agarrarme a nada, ¿sabéis? Yo lo único... De la única forma posible que lo veo... Es desde aquí. Si no, es que no... Y desde aquí vimos que no había nada para acceder, ¿eh? Para, para, para. Que aquí se puede subir, creo, ¿eh? No, no. De ver, debería poder subirse aquí. Pero no llego todavía. Igual me falta algo todavía. Puede ser que me falte algo, ¿eh, chavales? Alguna habilidad o algo. Triple salto. No sé. Aquí se tiene que poder llegar. Pero con doble salto... Inviable. Inviable. Y aquí abajo... Un poquito más de lo mismo, ¿eh? Por aquí no podemos. Por aquí no podemos. Por aquí no. Y por aquí tampoco. No... No le veo forma posible ni humana de llegar, ¿eh? Así que nada. Voy a... Vamos a ver. Nos queda algo más. Por ahí. Alguna puerta aparte de esta de cuatro. Veamos. 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 Me queda esta de aquí. Qué cabrona esa, ¿no? Está lejos la cabrona, ¿eh? Tendría que coger este teleport. Vale, chavales. Este de aquí. Estoy a tomar por culo, ¿eh? Y ya no me quedaría ninguna puerta más. Esa sería la última. Esto es el árbol guinso que hemos escalado. Vale, fuera. Me quedaron algunos rollitos de... Al escalar, claro. Vas a toda hostia y no te paras. Eh... Vamos a ver. Tengo que llegar a este de aquí abajo. Para ello, lo más rápido sería... Sería, chavales, coger este. Por lo tanto, yo estoy... ¿Dónde? Aquí. Me voy a volver a este. Voy a cogerlo y vamos para allí, ¿vale? Así que meto corte y nos vemos cuando esté allí. Vale. ¡Suscríbete! Vale, chavales. No sé ni cómo, pero forzando aquí la máquina he conseguido llegar aquí arriba. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que aquí hay que forzar, hombre. ¡Bumba! Un nivel más. ¡Hostia! Sabía yo que tenía que tener alguna forma. Está bien, coño. Y si le doy aquí con ese sobresaliente que tiene ahí... ¡Bum, bum! Y bum, bum, y bum, bum. Y al final, bum, bum. ¡Bum, eh! Perfecto, joder. Pero aquí ya veis que no puedo hacer nada. Hemos llegado, sí, pero... Porque me volvió a salir el bicharraco ese, eh. ¡Fuera! Volvemos a guardar, ¿vale, chavales? Venga. Voy a... Voy a ir para allí, para donde os dije. Para el resu de aquí, para el teleport de aquí y para ir a la puerta aquella. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. ¡Gracias! Vale, chavales No sé ni cómo en mi camino decidí Ir a... en vez de ir a esta Ir hacia aquí, hacia la de arriba Y acabo de acceder a la puerta, que no podíamos entrar Mira, había aquí una... un pasadizo como secreto También descubrí ahí una bola Ahí al lado... primero vamos a abrir esto Es de cuatro, la abrimos, al final pues mira Nos vamos con la... con la puerta, ¿no? Cuidado, ¿eh? Tomar por culo eso, ¿eh? Rompemos aquí Cuidado, cuidado No, 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 que no me maten ahora Cuidado que este tío es muy duro, ¿eh? Grabamos instantáneo, chavales Grabamos instantáneo, vale ¿Qué había por aquí? Primero voy a coger eso de ahí abajo, ¿vale? Las cosas... Me cago en Dios Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, a ver Se están calentando No, tengo que tirar esta piedra para abajo No tengo que hacer un poco tomar por culo, hostia Lo voy a matar, chavales No quería matarlo, pero lo tengo que matar ¿Cómo era esto? No la puedo mover, ¿eh? No la puedo mover, yo Juraría que... Vamos a ver Juraría que estoy tirando esta piedra para allá, ¿eh? Juraría que sí, chavales Pero... Está pegada a la pared ¿Cómo se movían las piedras, tíos? Vamos a ver Vamos a subir la habilidad Tenemos una habilidad La mayoría de las recompensas se absorben automáticamente O... Las llamas... Eh... Esta Vamos a coger la de atacar, ¿vale, chavales? Venga Grabamos Pero cómo se cogía la piedra, tíos Vale, chavales No sé cómo hacerlo de la piedra Está ya pegado y yo no sé cómo hacerla Entonces... Nada No vamos a poder coger ese orbe Por desgracia Voy a intentar ir aquí arriba a ver qué hay Eh... Para ello vamos por aquí Porque por abajo tampoco podemos ir ¿Vale? Cuidado la rana La vamos a matar, sí De una Aunque mucho cuidado aquí, eh Cuidado ahí, eh, chavales Vale, de una No Eso exactamente no sé para qué es esa bombilla, eh No temo a la rana, tía, pero... Vale, chavales Esa, a ver Dios le Vamos a ver, chavales Esa, sí Y ahora, sí Y ahora, sí Y esa puerta no la puedo abrir Cago está en la puta Vine aquí para nada, macho Y esa puerta no la puedo abrir Pues nada Ya no vuelvo más para ahí Porque si no la puedo abrir ¿Para qué voy a ir? No hay ninguna puerta por aquí Esto exactamente no sé lo que es Ni le puedo hacer nada siquiera, macho No sé lo que es Vale, bueno No me rayo más Hay que recordar Entonces que aquí tenemos un rollo verde Que por ahora no podemos coger Vale, vamos a guardar aquí Eso es Y ahora ¿Qué nos quedaba? Dios mío ¿Qué nos quedaba? Una puerta por aquí, ¿no? Esta de cuatro Vale, vamos ahora, sí A este teleport O sea, meto corte Cuando esté aquí Me teleporto a A alguno cerca de aquí A este Y venimos a por esa de cuatro Vale, y así ya completamos las puertas Venga, pues Nos vemos ya ahora Ya me mató el puto bicho Este tonto ¡Hostia! Shift Ojo chavales Que me salió una notificación De que Es con Shift Para agarrar los chismes Vamos a ver Es con Shift Si este cuervo No me jodiera tanto No lo quería matar Pero Realmente lo tengo que matar A ver Es con Shift Es con Shift Joder Vale, hombre Vale, vale, vale Ya me iba para allí Es con Shift Dios mío No me acordaba Y yo dándole a la A y a la S O sea, metemos esa piedra ahí Y aún así Estamos jodidos, ¿eh? Porque Vamos a ver ¿Por qué? Porque ¿Cómo hago yo? Chavales Con el cuervo Únicamente Con el cuervo Únicamente Es mi única opción Vamos a matar a este tonto Hay que ser muy rápido Vale, hay que ser muy rápido Por lo tanto Vamos a guardar aquí Y hay que ser rapidísimo Cogemos la piedra Es igual No Hay que ser más rápido Hay que ser más rápido Cogemos la piedra Mandamos el pájaro A tomar por culo Vale, vale Ya sé cómo es Ya sé cómo es, chavales Vamos a ver Cojo aquí Fuera No Tiene que ser todo el tiempo Que me ataque Yo soltarme Y mandarlo para allí Ya me jodió Hombre Porque me Me estoy poniendo de lado Que no es, tío O sea, a ver Una vez que la mueva Ya me tengo que cambiar de lado Soy tonto ¿Soy tonto o qué? Fuera Ahí me hizo daño, eh Yo creo ¡Joder! Soy su normal Lo que me pase en la mente Muévelo un poquito Muévelo un poquito Coño Puto pájaro, eh Si me meto por aquí Jódete, tonto Un poco A la mierda Vale, me vengo con el pájaro ¿Vale? Que me deje en paz No, no Ni de coña, eh Ni así, eh Ni así Pensaba que podía ser así Pero qué va Para, para, para Porque igual estoy haciendo el gilipollas Y es tan fácil como Espera, espera, espera Va a matar al puto cuervo este Chavales Tonto de las narices Tomad por culo cuervo, coño Vamos a ver Agarramos la piedra, ¿vale? Venga Tenemos La empujamos Con el puto ship Con tantas teclas Que claro Acuérdate tú de todas Y ahora empujamos la roca, tío Si es que Si es que es simple y fácil ¿Para qué le doy tantas vueltas? Dios mío Empujamos la roca Y ya llegamos De una Claro La empujamos Hasta aquí Para, eh Ahora que Aún la voy a liar Ya está, chavales Lo tenemos Hostia Tres, seis, siete De guardar Bien 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 Y guardamos No puedo que me venga En una zona no segura Bueno, hombre Tan segura A ver Ahora ya segura, eh ¿Cómo que no? Pero guárdame ¿Será porque está este bicho tonto aquí? Venga, que mucha vida no tengo, eh No, no me dejan guardar aquí No me dejan y no me dejan Bueno, pues no pasa nada Tiramos para acá, ¿vale, chavales? Ahora, bien Ojo porque para arriba Dijimos que no podíamos ir, ¿no? Había como un palo que me lo impedía Ese palo no está por aquí Vale, igual con este tonto Ven aquí Eso es, coño Aquí no hay nada, ¿no? Dijimos No Vida Pero no está la palanca esa, eh Dios Vamos a hacer el otro lado un segundo De nuevo Vamos para aquí Esto es así Cuidado Con esto no es Y con eso no es, chavales Pues nada No sé cómo acceder ahí arriba Me falta saber cómo Dónde está el palo para bajar Para abrir esa puerta, chavales No sé dónde está Por lo tanto me voy por aquí Y voy hacia arriba Hacia el teleport Ahora sí, ¿vale? Nos vemos cuando llegue allí Vale, lo tenemos Ojo porque aquí hay una puerta Que no podíamos abrir Vamos a ver por qué Vale, ahora sí que puedo abrir Y eso creo, ¿eh? Correcto, chavales Ya puedo abrir aquí, ¿eh? Para avanzar y venir aquí Es por este caminito, ¿eh? Guardo aquí, ¿vale? Guardo aquí Y ahora vamos un segundo Aquí al teleport Vamos a abrir La última puerta Que nos queda Y... Y lo vamos a ir dejando por aquí ¿Eh, chavales? Llevamos ya bastante Hoy llevamos mucho, ¿eh? Hoy hicimos bastantes cositas La verdad es que sí Un segundo Solo porque no es ir a Esto de aquí no lo puedo coger yo Instantáneamente rápido Vamos a mirarlo, ¿no? Ya que estamos Vamos a ver Vamos a ver Ahora que tenemos tantas habilidades Lo tenemos, chavales Lo tenemos Correcto, ¿vale? Bien Una cosa menos Hostia, tenemos otra puerta aquí, ¿eh? No la había visto, coño Joder Otra puerta ahí, chavales Sí que queda, ¿eh? Sí que queda Vale, ahora con el teleport Vaya broma Vaya broma esto, tíos Vamos a ver Con el teleport Botón derecho Y nos teleportamos ¿A cuál era? Al que teníamos que ir Al de... ¿A dónde estaba la puerta, tío? A este Al de la más... Al de más derecha Al de más derecha O sea, al de más derecha Es este Vamos para ahí Guardamos Vale Y llegué bien A mi camino A mi sitio Sí Vale, entonces ahora Cuando esté a la puerta Meto corte Y... O sea, meto cortora Y cuando esté a la puerta Nos volvemos a ver, chavales ¿Vale? Venga, voy para allá Bueno, chavales Ya estamos aquí Vamos a intentar coger Estos dos rollos Antes de ir a la puerta ¿Vale? A ver si somos capaces Si somos Capaces Creo que ese no va a ser viable Y el de aquí abajo Sí, no tiene nada ¿Vale? Pero el de ahí arriba No sé cómo No sé cómo será No Uy Amigo Lo tenemos Perfecto Bien Ahora venimos aquí Aquí abajo Venga, vamos para allá abajo Antes de nada Guardamos Guardamos ¿Vale? Uy Ya me acuerdo de esta zona Ya me acuerdo de esta zona Que no era nada fácil Hay que ponerse aquí justo Y cuando abran Venimos Bajamos para abajo Cogemos esto No Me da tiempo Tiene que ser justo Cuando abra ahora Bien Ahora para aquí abajo Cuidado que no vi esa mierda Coño Abrimos la puertita ¿Vale, chavales? Venga Lo tenemos Guardamos Ahora podemos guardar Movemos la piedra Pasamos ¿Qué es eso? Es como un rollo de teleport Ese Es como un rollo de teleport Chavales Esta piedra la tengo que dejar aquí Creo que había que ir Por el otro lado ¿Puede ser? Era la zona esta De que había que ir Por el otro lado Veamos Cuidado porque no cogí la vida Ahora sí Bien Bajamos aquí Esto lo movemos Bien Y ahora Si no me equivoco Podemos tirarnos Por aquí abajo Ya Esto queda un poco mal ¿No? Vale Metemos un guardado No puedo guardar Esto no lo puedo mover ¿Eh? Yo quería llegar a esa palanca No sé cómo Haremos Vale Bajamos Ahí no puedo llegar Ah, sí Sí podía rompiéndola ¿Eh? Con el ataque Vale Cogemos Cuidado 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 Esperamos que nos dispare la bola Ahora lo tenemos Uno de Uno de Ay no No era de No era de nivel entero Pero sí tenemos uno de guardar Chavales Perfecto Cédula de energía Y ahora tenemos Tres, seis, ocho Tres, seis Lo mismo de ambas De ambas cosas Tanto de vida como de Aquí abajo no hay nada ¿No? En un mineral Por si es caso no O sea que ahora Tenemos que venir hacia aquí Mucho cuidado ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Uh! ¿Vale? Vale, al final llegamos aquí ¿Vale? ¿Aquí hay algo? No Vamos a mover esta palanca Y se cortó el rollo ¿Eh, chavales? Vale Esto es que se quedó Como bugueado ¿Os fijáis? No, no hay manera Se quedó como pillado Y ya está Bien Bien, 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 bien Entonces Un segundín, chavales Esto lo tenemos Ya todo explorado Vale, cogimos ahí Lo que nos faltaba Bien Aquí nada Aquí nada Aquí nada Pum, pum, pum Eso tampoco me importa A ver Los rollos amarillos Tampoco nos vamos a rayar Ya os lo dije Porque total Si es verdad que hay algunos Que están a un nivel entero Pero matando bichos y tal Al final Lo sacas ¿Vale? Así que con los amarillos No me rayo Pero sé que esta puerta Sí que me interesaba Vale Esta es la de cuatro Es la última que nos quedaría Para ello voy a coger Este teleport de aquí arriba Pero espera Porque no me conecta ¿No? Tendría que venir por aquí Bajar, bajar Venir por aquí Subir y llegar aquí No hay ningún camino Más cercano Por lo que estoy viendo Bueno, sí Este de aquí Vamos a coger mejor Este de aquí, chavales Vale Entonces Voy ahora Tengo muchísimo que subir Estoy aquí Tengo que subir Esto, esto, esto Hasta llegar aquí Cuando esté En la zona Nos volvemos a ver Vale, chavales Venga, voy para allá Vale, chavales Vale, chavales Miren, nos faltaba esto aquí En esta zona O sea, yo estaba aquí abajo Vine a esta zona aquí de agua Hay una ranita aquí Nos tira eso Cogemos esto Venimos aquí Saltamos Y mira que tenemos aquí, chavales Otro rollo de vida, eh Tres, seis Uy, estamos muy setados Ahora mismo, eh Vale, vale Mira dónde estaba, eh Lo vi así como oscuro Y digo yo ¿Qué coño habrá ahí? Iba ya a subir para arriba, ¿sabéis? Para llegar aquí Y lo vi oscuro Y digo yo Voy a ver qué hay ahí Bien, lo tenemos Voy para allá entonces Venga Vale, chavales Ya estamos en el arbolito O sea, en el sitio de teleport Antes de nada Aguardamos Bien ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a la puerta Que nos faltaba Que era esta Para ello Teníamos que venir A este teleport Que es el que está Más a la izquierda, ¿vale? O sea Creo que es este, ¿no? Veamos Veamos Veamos, veamos, veamos Correcto Entonces ahora voy hasta la puerta Para ello tengo que ir Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por saltar y por aquí Entonces nos vemos cuando esté allí Vale, chavales Venga Vale, chavales Conseguimos Conseguí subir aquí Vale De una manera Forzando Bien Hay un cuervecito Lo vamos a matar Bien Cogemos esto Y aquí vi como un aura, ¿eh? O sea Ahí abajo vi algo Vale Otro rollo de estos, tíos No lo puedo romper Ni hostias, ¿eh? Ni puedo hacer nada Vale, nada Había visto este Pero esto es con la puerta Ah, vale Mira La puerta es para coger este rollo Vale, chavales Bien Vale, sigo camino de allí Vale, cuando esté allí ya Cuando esté allí Ya nos vemos Vale, chavales Llegamos a la puerta Bien La abrimos Bien Y cogemos nuestro botín Un rollo entero de habilidad Ya tenemos para subir otra habilidad Guardamos Vale Y ahora sí Que sí Que ya no nos queda Ninguna puerta de esas, ¿eh? No me jodáis Que me aparezca alguna por ahí Más Que me toquen las narices Esta zona está sin explorar Esta de aquí Pero bueno Hay muchas zonas sin explorar Esta también está sin explorar No nos vamos calentar No nos vamos calentar Yo creo que por hoy Ha estado bien Hemos hecho bastante Hemos cogido bastantes cosas ¿Qué puede haber en las zonas sin explorar? Pues rollos de vida Puede haber rollos de De subir nivel Y rollos de guardar Yo me imagino que no habrá mucha más cosa Y yo creo que por ahora Con la vida que tenemos Y la maná que tenemos Y lo de guardar que llevamos Vamos bastante bien ¿Qué es lo que voy a hacer ahora, chavales? Mi idea es desbloquear esta zona Si es que puedo Que creo que sí Antes de venir a este árbol Vale, tenemos dos opciones Que es esto que aquí Que rompimos Que me imagino que será para acceder aquí A la izquierda Al árbol Pero antes de nada Yo quiero llegar aquí arriba Entonces me voy a venir a guardar aquí Y voy a hacer un guardado aquí Y lo vamos a dejar justo aquí En esta puerta Que fue donde abrí ¿Vale? Entonces nos vemos cuando esté allá Allí arriba Vale, aquí guardamos Y, 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 y ¿Qué era lo que iba a hacer, chavales? Sí, teleportarme a este de aquí, eh Para ello Es este, chavales Creo que es ese, eh Veamos, veamos Ah, tengo para subir una habilidad, eh Se me había olvidado Vale, estamos aquí Cojonudo Cuidado con este bicho Me reventó la vida, eh Pues si tiene la vida entera, chavales ¡Lol! Pero que, que tiene ¿Autoahim? ¿O qué cojones? Mira, vete a tomar un poquito Por el culo, hombre Aún tuvo suerte Ahora venga Se te acabó la suerte, chaval Vale Esto era por aquí Y vuelve a renacer el cabrón, eh No te lo pierdas Mierda para mí mil veces, hombre Mierda para mí mil veces La voy a liar aquí al final Pero esto de que me Me están, me están matando De una hostia Y tengo toda la vida, eh Yo eso no lo veo No lo veo viable Déjame guardar aquí, hombre Déjame guardar aquí Vamos a ver Vamos a matar a este bicho, cabrón Vaya por dos, fallé Toma Venga, lo tenemos Ojo, eh Guardamos aquí de nuevo Creo que no puedo pasar ahí, eh No Me mato Me muero de una, eh Yo creo que eso va a ser el final Pues no sé Ahí no podemos hacer nada, chaval Por lo tanto Para que yo me ubique En el siguiente vídeo Vamos a volver aquí Al final Venimos aquí Bueno Venimos para saber eso Esta mierda de aquí abajo Claro No la podemos coger Porque hay que avanzar adentro Bien Bien, 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 bien Nada, nada Venimos para acá Volvemos a matar al cocho este A ver Yo con este cocho podría estar subiendo aquí niveles infinito El cocho renace, ¿entendéis? Che Por eso no me rayo con las células del mapa, tíos Venga, vamos para allá ¿Qué pasa si me teleporto aquí? No puedo Bien, no puedo Ahí es a donde hay que llegar Es el objetivo al que tenemos que llegar El segundo árbol, ¿vale, chavales? Un vídeo largo el de hoy, ya lo sé Pero bueno Quería quitarme esas cosas de encima, chavales Y lo hemos conseguido Así que Contento Me voy contento Con el progreso de hoy Vale, estamos aquí Que es justamente Donde voy a guardar Y donde voy a subir la habilidad Nueva que tenemos La mayoría de las recompensas Se suelen automáticamente Aumenta la fuerza Y el radio de la ráfaga de luz El radio y la fuerza Requiere tres puntos, ¿eh, chavales? Ya todo me requiere dos puntos Menos esta Pues vamos a coger esta Para tener todo empatado Vale De estas tenemos cuatro De estas tenemos cuatro Y de estas tenemos cuatro Vale Nos quedan Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una, dos, tres, cuatro, cinco Hay seis en cada Seis, doce Dieciocho habilidades Quedarían, ¿vale? No está nada mal, ¿eh? Hoy le hemos dado cañita Y mirad todos los rollos Que tenemos de vida Y de guardado, ¿eh? Brutal Vamos a tener que avanzar por aquí Sí o sí Para llegar a este lado Está clarísimo Y vamos a hacer un último repaso, ¿vale? Para que veamos Para ver si lo hemos conseguido todo Recordar, estos amarillos No me rayo con ellos, ¿vale? Me quedará alguno verde Y alguno azul Pero cuando tengamos esto ¿Dónde está? Estaba por aquí Las células de habilidad Aparecen en el mapa Las células de vida Aparecen en el mapa Las de habilidad Las de vida Las de vida Y las de energía Cuando tengamos esto Ya sabremos lo que nos queda en el mapa Vale, o sea que es cuestión de tiempo Vale, no pasa nada Porque claro, tú dices Joder, Tito Es que esto está oscuro Ahí no ha sido Igual puede haber algún rollo Sí, cuando tengamos esa habilidad Lo sabremos Y si nos merece la pena Volveremos Lo que no me voy a hacer Es recorrer el mapa 100%, tíos Me queda esto oscuro aquí Me queda un montón de sitios Que no fui Esto oscuro aquí Esto oscuro aquí Esto oscuro aquí No, no, no Si no sería una rayada Lo que quiero mirar Lo que me interesa ver Es lo de las puertas Porque habéis visto Que en las puertas Sí es verdad Que hemos encontrado Cosas interesantes Sobre todo mucho de vida Y mucho de guardar Pero ya las hemos abierto todas Es que no me queda ni una Perfecto Perfecto Tengo el juego Más o menos como quiero 95% Aquí en Gruta de la Luna Que nos queda una mierda Nos quedará aquí Ni sale en el mapa Lo que nos queda Un 5% Nos queda nada más Sabe Dios que será Un 82% aquí ¿Qué es lo que nos queda? Esto 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 Y quizás esto Sí Y será Y esta de aquí 64% Arboleda vacía Espera, espera Claro 64% Porque nos falta Toda esta parte Que no podemos acceder ahí Claros hundidos Un 86% Está muy bien Está muy bien No me quejo Para nada Para nada Muy conforme Con el resultado de hoy ¿Eh chavales? Muy, muy conforme Bien Sin más Por aquí voy dejando Voy cerrando el episodio De Ori de hoy ¿Vale? Ya os digo Un episodio largo Ya lo sé He dado muchísimas vueltas He ido aquí arriba Pero bueno Lo consideraba necesario ¿No? Porque yo veía el mapa Había tantas cosas Y me daba Me jodía Bueno, pues venga Vamos a A darle un episodio Lo decidí a mitad de episodio Que dije Bueno, venga Vamos a coger las puertas Y así ya me lo quito de encima Y es lo que hemos hecho ¿Vale? Siguiente episodio Pues avanzaremos Para intentar llegar a Aquí ya A lo del sello gumón Escondido en el bosque nublado Bueno, chavales Me voy despidiendo Recordando lo de Lo de todos los días ¿Vale? Tema de suscribiros al canal Tema de activar la campanita Y tema de darle me gusta al vídeo Para más Ori por el canal Y nos vemos en el siguiente Bye, bye Chau Chau